Ahora el tuyo Vení, vení Ah, ahora es uno Para, para, voy a usar un poco que me queda de cosas para curar a mi jabalí No jabalí, no te corras, no te corras Fue turbio No, no, pero me estaba refiriendo a otra cosa Ay, te juro que no pensé, no pensé nada malo